Una denuncia ciudadana alertó que en la calle Montesinaí de la colonia El Monte se cometió un ecocidio pues por lo menos 10 árboles de gran altura fueron completamente talados sin razón aparente. Atrás del residencial Puerta de Hierro se localiza un terreno y se desconoce si pertenece al municipio o algún particular. No obstante, se atentó en contra de la naturaleza al cortar árboles que tenían gran altura tal como se muestra en fotografías a través de Google Maps. Para indagar sobre este predio, los propios ciudadanos han tratado de obtener información por medio de funcionarios públicos, quienes también dicen desconocer mayores detalles sobre los posibles propietarios del área en mención. A pesar de que no se ha podido conocer el motivo por el que se han talado estos generadores de oxígeno para los reportantes, resultó un atentado y una injusticia que hayan cortado los árboles independientemente de quién sea el dueño. Los vecinos que está ocurriendo un genocidio toda vez que, como usted puede observar, hay bastantes árboles, no sé, cerca de 15 por ahí en todo este terreno, que tienen pues bastantes árboles que fueron completamente talados. No sabemos con precisión cuándo fueron talados, pero pues se supone que recientemente se realizó este trabajo. Cabe destacar que, bueno, sobre este terreno se desconoce quiénes son los dueños o los posibles dueños, si es del municipio, si ha sido donado, si tiene pues no sé, algún dueño particular y le digo que lo desconocemos porque el municipio pues a nosotros no nos emite ningún tipo de información. Ya hemos preguntado sobre otros predios localizados en otras zonas de Salamanca y hasta este momento, después de varios meses continuamos esperando que nos emitan alguna respuesta. Incluso hemos cuestionado sobre otros temas, hemos pues sobre basura y algunos otros conflictos de interés para la opinión pública y no recibimos respuesta alguna. Entonces, pues aquí tiene usted este panorama donde varios árboles han sido talados. ¿Con qué intención? No sabemos si alguien va a construir. Realmente no tenemos los datos precisos. Además del daño que algunos individuos le han causado al ambiente talando los árboles, trasciende que el sitio, que antes era una arboleda, está siendo utilizado como basurero, toda vez que en el predio ya se visualiza escombro, residuos orgánicos, plásticos, llantas, ropa, entre otros desechos que la población ha depositado en el lugar, perjudicando así la fauna que todavía ha sido visualizada en el sitio. Y pues también ya está presentando algunos residuos. De aquel lado tenemos llantas, como usted lo puede ver. Y para allá sigue la tala. Sobre este tema, apenas hace un par de días, diputados locales presentaron una iniciativa de reforma del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en materia de protección al arbolado urbano. Plantearon la iniciativa con la finalidad de establecer una mayor protección, conservación, saneamiento y mantenimiento del arbolado urbano en el ordenamiento jurídico del Estado de Guanajuato. En la exposición de motivos del documento presentado por los legisladores, se menciona que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que los grandes árboles de las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas. También se apuntó que los árboles colocados de manera adecuada en torno a los edificios reducen las necesidades de aire acondicionado en un 30% y ahorran entre el 20 y un 50% de calefacción. También proporcionan un hábitat, alimentos y protección a plantas y animales, aumentando la biodiversidad urbana. El arbolado urbano beneficia la calidad del aire y da una mejor vida para el ser humano, ya que facilita la absorción del carbono, reducción de la temperatura y tiene efectos microclimáticos, conservación del suelo y agua, disminución de los contaminantes atmosféricos, efectos energéticos en las construcciones, reducción acústica y salud. Además, la vegetación contribuye a la calidad estética de las calles residenciales y parques comunitarios. A pesar de que también se considera ilegal la tala de árboles en Salamanca, ninguna autoridad, ni siquiera la ambiental, se preocupan por este tema, mientras crecen acciones que deterioran a la naturaleza y por ende al ambiente. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.